Cuatro palabras, mi amor te bastaron Para matar, 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 me ha quemar ropa Cuatro palabras, como filosas navajas Dijo nomás, 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 nomás tu boca Cuatro palabras, que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente A ti te bastaron, para echarme a volar Cuatro palabras, te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas, yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó, para morir Morir, morir, morir de amor Oye lo que te voy a decir Solo quiero agarrar mis penas en licor Quiero estar a solas con mi corazón Lo lastimaron, lo abandonaron Como si no valiera nada Como a lucer lo trataron Y una vez más me toca sufrir De decir no pasa nada, fingir y mentir Cuatro palabras, a mí me bastaron Para morir, morir Cuatro palabras, que dan vueltas en mi mente A ti te bastaron, para echarme a volar Cuatro palabras, te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas, yo me vuelva a levantar Ay, ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ay, ya no te amo Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó, para morir Morir, morir, morir de amor Oye mi amor Flow Oye Nosotros llegamos para cambiar la historia Salieron de tu boca Y a ¡Gracias!